¿Sabías que en Uruguay todos los perros se llaman Walter? Hola Walter, hola a todos. Soy Martín Garabal cuando era chico y quiero invitarte a que juntos conozcamos... Piriápolis es Piriápolis Hola, estamos en Piriápolis. Hay palmeras, cerros, esculturas, escaleras, hay luz natural, luz artificial, hay bancos, leones con alas, cachilos, veleros, hay baldosas, asfalto, pasto, arena y por supuesto mar. Mirar en Marmar relaja, me hace sentir muy bien respecto de la vida. Por eso lo miro, y él me mira a mí. El agua bate las arenas sin cesar, contándole los cuentos viejos que otras aguas les contaron en la misma playa a otras arenas. Ja, 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 fa, qué alegría que tengo de estar en Piriápolis. Su amplitud y su belleza colman todas mis expectativas. Acá nadie está apurado. No falta la fiesta, la aventura y el ritmo. Acá, en Piriápolis, todo es muy salvaje y divertido. Piriápolis fue fundada en 1893. Cada minuto que pasa me voy dando cuenta que por más que quiera, nunca me voy a poder ir de este lugar. Ya no depende de mí. Mamá mía lo que es este tipo, un inteligente total. Inventó Piriápolis y se lo regaló al mundo. Nació en 1800 y algo. Eso es todo por hoy. Adiós. ¿Qué es lo que 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 Gracias.